Más o menos. Me tienes, pero de nada te vale. Soy tuyo, porque lo dí tan papel. Mi vida la controlan las reyes, pero en mi corazón, que sé que siente amor, tan solo mando yo. El mar y el cielo se ven igual de azules, y en la distancia parece que se unen mejores. Que recuerdes que el cielo es siempre cielo, que nunca, 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 no te vale el dolor, no te vale el dolor. Me tienes, pero de nada te vale. Soy tuyo, porque lo dí tan papel. Mi vida la controlan las reyes, pero en mi corazón, que sé que siente amor, tan solo mando yo. El mar y el cielo se ven igual de azules, y en la distancia parece que se unen mejores. que recuerdes que el cielo es siempre cielo, que nunca, 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 nada,Allâ. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar.